La adquisición es una verdadera inversión de cerca de 11 millones de pesos en libros de apoyo que serán distribuidos por primera ocasión a alumnos de primaria y secundaria. La verdad es que es una gran noticia, este gobierno municipal hace historia, ha dado el gran paso de dejar de estar dando uniformes o prendas de vestir a los alumnos, a tocar el tema más importante y que nos obliga como gobierno, que es a dar las herramientas necesarias a los estudiantes para que estén mejor preparados cada día. En esta ocasión se beneficiarán a más de 64 mil estudiantes de primaria y de secundaria. Cada uno de ellos recibirá libros de apoyo que contienen material didáctico que les va a permitir ir mejorando su aprovechamiento cada día. Esto incluye un paquete de herramientas administrativas para cada maestro de escuelas públicas de la ciudad, también de nivel primaria y secundaria. Es una inversión, repito, cercana a los 11 millones de pesos, beneficiando a más de 62 mil alumnos. ¿Cómo vamos a distribuir estos libros? Vamos a hacerlo siguiendo la misma mecánica que la Secretaría tiene para distribuir los libros de texto gratuitos de la Comisión Nacional de Libros de Texto.